Pero nosotras, claro, por supuesto que también ponemos cuernos, claro. Oye, ¿de dónde sacaste esta lista? ¿Cuáles son tus credenciales para saber qué hacer después de que te pintan los cuernos? Mijo, la cantidad de cuernos que me han puesto. ¿Usted no sabe? Yo me puedo poner gorra de milagro. Podrías colgar gorras en tu cabeza, ¿no? Como si fueras... Va bien. Yo creo que con el nombre nos caracteriza la sinceridad, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué piensan ustedes, chicas? Porque de verdad son puntos muy válidos. Tienes que agradecer la relación, pero a la vez, pues también saber que tu pareja se va a ir marchitando. Pues yo me siento identificada con Angelina Jolie. Sí, con Angelina Jolie. Y no porque precisamente haya estado con un Brad Pitt, sino que por un momento lo vi como Brad Pitt. Exacto. El efecto del amor. El efecto del amor. Porque cuando te sientes engañada y empiezas a buscar y rebuscar, y te encuentras con e-mails, con fotos, cosas que uno realmente no quiere ver. Entonces, pierdes la perspectiva y empiezas a ver a ese hombre como Brad Pitt, sin serlo. Entonces, mi gran consejo yo creo que sería, ponga las cosas en blanco y negro como deben ser y no lo vea como esa persona. Yo creo que el primer paso es dejar de estoquearlo. Dejar de buscar, porque el que busca, encuentra. Y es ahí cuando uno empieza a sufrir y se le baja a uno el autoestima. Entonces, yo dije, ¿saben qué? Ya no voy a ver más nada, no voy a buscar más nada, lo voy a ver tal cual es. Y cuando lo vi, no era Brad Pitt. Entonces, dije, ya. Exacto. Es bien difícil. Exactamente el egoísmo. Yo les decía que pues estamos hablando, como bien dices, Paula, del punto de vista de una mujer, pero a los hombres también nos toca con la... ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Crees que estos pasos que oíste son equitativos? Tenemos creo que puntos de vista distintos, pero me parece un punto importante de lo que has dicho. No hay que buscar y rebuscar, porque al final cuando buscas, acabas siempre encontrando. Exacto. Como hemos dicho muchas otras veces, yo en mi caso creo que aquí la infidelidad está sobrevalorada y se le da demasiada importancia. Y creo que es un tema casi educacional o de valores, pero creo que es algo que hoy en día pues debería cambiar para no romper tantas familias y tantas relaciones bonitas por causas a lo mejor un poco tontas. Pero sí, mi querida Paula, eso es mucho la versión de la mujer que ojalá fuera siempre así que lo llevara con tanto humor. Casi me vuelvo loco, la verdad, a mí cuando me pasó... Hay un ego masculino que no le permite perdonar una infidelidad. Pues mira, Paula, no sé qué opinas. Yo creo que Colate tiene razón, a lo mejor le estamos dando demasiada importancia, a lo mejor simplemente es decir, ¿sabes qué? Esto se acabó, con permiso, mucho gusto. Clavo sabe otro clavo. Yo lo que sí, Carlito, mira, yo lo que sí me pasaría, yo no lo diría. No sé, exacto. También esas otras. ¿No dirías que lo pusiste o que te los pusieron? Ninguna cosa. Ninguna cosa. No, pero fíjate, Tony, que es bueno compartir a veces tus experiencias, por supuesto dentro de tu círculo, pero una de las cosas que me ayudó mucho a mí fue entender que eso pasaba, que le había pasado a otra gente y que esas personas lo habían superado. ¿Cómo lo habían superado? Las técnicas que habían usado y eso a mí me ayudó muchísimo a mejorar. Bueno, pues ya sabes, si necesita más técnicas, ahí está Paula Arcila en Madrid, lista para recibir sus comentarios y sus preguntas. Paula, te mando un beso hasta España. Muchas gracias por estar con nosotros. Un besote. Y termino rápido diciendo, no nos victimicemos. Cuando hay un cuerno, es que los dos son responsables. Alguna cosita está fallando ahí. Sí, total. La otra persona se lo pierde.